¡Tienen enemigos! ¡Daniels, súbete al semi-oruga! ¡No se atranque! ¡No se quede frescado! ¡Contacto a las doce! ¡Duro a este! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Están descubriendo! ¡Abran fuego! ¡Contacto a la una! ¡Están intentando maniobrar! ¡Están intentando maniobrar! ¡Contacto a las doce! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Contacto a las doce! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Están intentando maniobrar! ¡Están intentando maniobrar! ¡Están descubiertos! ¡Una granada a alemania! ¡Contacto a las doce! ¡Pertrisa! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Vienen por el sur! ¡Date prisa! ¡Lado a las doce! ¡Están abandonando la protección! ¡Los de mares al frente! ¡No se apeló la frente! ¡Tropas enemigas! ¡Qué puntería! ¡Ayuda a este! ¡Los de mares al frente! ¡No se apeló la frente! ¡Tenemos vía libre! ¡Todos a la puerta de la iglesia! ¡Danias, muévete! ¡Fabila! ¡A la puerta de la iglesia! ¡Vale, Daniels! ¡Tú tomas la puerta! ¡Vale! ¡A la iglesia, conmigo! ¡Daniels, la puerta, ya! ¡A la puerta de la iglesia! ¡Daniels, la puerta, ya! ¡A la iglesia, conmigo! ¡No se apeló la iglesia, conmigo! ¡A la iglesia, conmigo! ¡A la puerta de la iglesia! Vale, Daniels. Tú toma la puerta. ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar. Los Kartoffel dejaron suministros. Reabasteceos antes de ir a la torre. ¿Por qué los judíos no van a la iglesia? Vamos a la sinagoga. ¡Mierda! Ametralladora en el primer piso. ¡A cubierto! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Kartoffel! ¡Primer piso! ¡Por la retaguardia! ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Mierda! ¡A metralladora en el primer piso! ¡A cubierto! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Kartoffel! ¡Primer piso! ¡Primer piso! ¡Por la retaguardia! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Primer piso! 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 ¡Lanzallamas! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo y flanqueadlo! ¡Lanzallamas! ¡Uno! ¡Lanzallamas! 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 ¡Ojo al flanco! ¡Múbreme! ¡Suscríbete! 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 ¡Eliminadlos! ¡Tras ellos! ¡Vale, despejado! ¡Iglesia es nuestra! ¡Daniels, observa esos cañones! ¡Daniels, comprueba esa puerta! ¡Voy a la puerta! ¡Los alemanes derriban los cazas! ¡Susman a hielo! ¡Destruid los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, Stiles! ¡Apoyaréis desde la torre conmigo! ¡Por suerte estás ahí arriba! ¡Sin agobios! ¡Tranquilo, yo te cubro! ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos!